El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le puso un alto a la empresa extranjera con sede en Estados Unidos, quienes habían obtenido un permiso con los gobiernos anteriores para extraer piedra en el sureste de México y llevarlas a través de gigantes barcos a Estados Unidos, país donde la grava, arena y piedra tienen un costo mayor. La empresa estadounidense Materiales Vulcan está en serios problemas, ya que pensó que podía convencer al gobierno de México para seguir sacando los materiales petreos de México y exportarlo a la Unión Americana. Pero los tiempos cambiaron. El gobierno de la Cuarta Transformación no ha dado permiso para extracción de materiales. Esto ocasiona que los directivos de la empresa Vulcan estén muy molestos y muy enojados con las acciones que ha tomado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde hace un par de meses, esta empresa estadounidense había paralizado las obras que se realizaban en los tramos del Tren Maya. Ellos se sentían dueños de esta zona de México, pero ahora las cosas cambiaron. El gobierno de México está por decretar esta zona como área natural protegida. La empresa de materiales Vulcan se dedicaba a extraer piedra, arena, grava, destruyendo la selva en el estado de Quintana Roo. Anteriormente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales clausuró la extracción de piedra caliza a la filial en México de Vulcan Materiales, en Playa del Carmen, Quintana Roo, por el aprovechamiento indebido de los recursos naturales. A principios del año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la empresa Calica de extraer materiales pétreos sin los permisos vigentes y les planteó cambiar su giro y que ocupen los terrenos para el desarrollo de un complejo turístico. Los directivos de la empresa Calica tienen interpuesta en tribunales internacionales una demanda contra México. Ante la negativa de renovación de la concesión para continuar la extracción de materiales pétreos, la empresa pide una indemnización de alrededor de 1.500 millones de pesos. El pasado 2 de mayo, el presidente de México reveló que al realizar un vuelo sorpresa en helicóptero en la zona, se percató que la explotación y salida de materiales continuaban. Aquel día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno procedería legalmente contra la empresa Calica por burlarse del gobierno federal. Al respecto, la Semarnat informó que tras una inspección a la planta, constató daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que con base a la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio. La dependencia explicó que la explotación de materiales pétreos debajo del manto freático ha causado grandes daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas. Nunca pensaron los directivos de esta empresa gringa que el gobierno de México iba a tomar cartas en el asunto y hoy están buscando por todos lados ayuda para retomar actividades en la planta que tritura piedras y seguir comercializando materiales pétreos en Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene la solución en la mano y espera que acepten las propuestas que pone sobre la mesa, de lo contrario, procederá a tomar medidas mucho más eficientes. Ahora veamos la propuesta que el presidente de México tiene preparado para esta empresa gringa, quienes se sentían dueños del sitio e intocables. Bulkan, lo de Bulkan. Bulkan es la empresa que es dueña del banco de Calica. Mira, mira lo que vas a ocasionar con tu pregunta, que es muy buena. Vas ahora a llevarnos a dar a conocer que les estamos haciendo una propuesta a los de Bulkan. a los de Bulkan. Ya mandamos hacer un avalúo. Tienen 2.400 hectáreas. Ahora se van a enterar, aunque ya va en camino la carta que le envío al embajador, no a Esteban Moctezuma, para que formalmente les haga la propuesta de que se les compra todo. Son 2.400 hectáreas, los tres o cuatro, todo. Ya se mandó a hacer un avalúo, 6.500 millones aproximadamente. No, de pesos, nada más que de pesos de ahora, que valen más. Todo, todo. Se hizo un avalúo, es oficial, lo hizo la Secretaría de Hacienda y no tienes un plan. De todo. De todo, sí. ¿Qué les estamos planteando? Y es para que se conozca nuestra postura sobre eso. Estamos planteando que si aceptan, es una venta. Se aceptan vendernos. Como todos los seres humanos, todos y mucho más los gobiernos y las empresas, debemos de cuidar el medio ambiente y con hechos demostrar que no queremos el cambio ambiental que destruye. lo que les… déjala ahí. A ver, muévelo. Bueno, no hay el puerto. ¿Qué les estamos planteando? A ver. A ver, les compramos todo. Este terreno, solo una parte es de ellos, pero hacia atrás, donde está el banco, tienen dos mil hectáreas. Todo es Selva y Banglar. Eso no se puede conceder o concesionar para banco. Eso ya no va a haber nadie que les otorgue a ellos ni a ninguna empresa un permiso. Ah, este es mejor. Sí. El terreno de ellos es esto, esta es la línea aquí, esta es la zona impactada del banco, pero tienen para acá dos mil hectáreas. Qué selva y Banglar. Lo que ellos imaginaron por los gobiernos corruptos, de que este banco lo iban a ir ampliando y sacar todo el material por el puerto, que es un material que se lleva a Estados Unidos. Entonces, hay un juicio, esto está parado. ¿Qué les estamos planteando? Hicimos un avalúo de todo y tiene un valor de alrededor de seis mil quinientos millones. A ver si nos dan exacta la cifra. ¿Y cuánto es la superficie? Laura. Entonces, si nos importa realmente evitar el cambio climático, si no es demagogia, pues la oferta que les estamos haciendo, no deberían rechazarla. ¿Cuál es la oferta? Les compramos todo, les pagamos de inmediato, todo. Y esta parte, que son las dos mil hectáreas, que es la mayor extensión del terreno, la vamos a convertir en área natural protegida. Ellos se van a sentir satisfechos, van a poder decir, estamos contribuyendo a evitar el cambio climático. Y nosotros declaramos esto área natural protegida. Y solo nos quedamos para llevar a cabo un desarrollo ecoturístico con esto y con el muelle. para convertirlo en un muelle de cruceros que no hay de este lado del territorio. Es muy probable que esto, al comercializarse, porque son muy poquitas los terrenos, estas serían como albercas. No nos deje mucho o va a ser una cantidad menor. Esto es lo que podría compensar el puerto para cruceros. Porque el puerto que hay está en Cozumel, de este lado no hay. Por eso es atractivo, sería atractivo. Y aquí, esto sí lo podríamos entregar con permisos, desde luego con la densidad establecida en la ley y buscando reutilizar estas albercas naturales que son los bancos. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Es que como lo planteaste, nada más que hay que ver allá cómo está la cuestión legal. porque a lo mejor ahí ni permiso tienen, porque aquí sí ellos obtuvieron permiso que les entregaron desde la época de Cedillo. Así es, la señora Carabias, sí. En ese entonces, pero no solo ella, sino después se los ampliaron. Algo parecido, también aclararles algo, de que muchos, no solo en estos casos, muchos están esperando que yo me vaya. Están esperando que pase el tiempo. También aprovecho para decirles que estas cosas yo no las puedo dejar sin resolver, en definitiva. Para que no se hagan ilusiones. Antes que yo me vaya, queda resuelto. Sí, de una u otra manera. O sea, estamos buscando arreglos. Pero no estén pensando en decir, a ver, ya se va a ir. Esos son de los que apuestan a que regresen los corruptos, ¿no? Algunos, no todos, para no generalizar. Pero pueden estar pensando, no, es que va a ser como antes y entonces nos vamos a quedar. Pues no, no. Estas cosas tienen que resolverse. O sea, ya estamos cuidando reservas, ya hemos convertido en reservas naturales protegidas 16 mil hectáreas que eran terrenos de fonatur, para protegerlos, para cuidarlos. Porque si no, iba a seguir sucediendo lo que ha venido pasando. Terrenos de fonatur en Cancún vendidos en la época de Fox a 70 pesos el metro cuadrado. tener son ... manglares. Entonces, es mejor las reservas naturales Además, en el caso de Baja California Sur Estamos hablando de la Sierra La Giganta Y estamos hablando de playas públicas Que la gente pueda disfrutar de la naturaleza Y pueda ir a la playa Que por lo general ya no se puede ir a las playas Porque se privatizaron Ese plan todavía no concluye Pero sí vamos a dejar muchísimas reservas Ahora en el Zócalo dije y lo voy a cumplir Porque nos faltan algunos decretos Pero después del general Cárdenas Va a ser el gobierno que deje más reservas naturales Protegidas en el país No, al momento que se llegue al acuerdo Pues se tienen que suspender Las denuncias Ahora, si no hay acuerdo Pues sigue el juicio Y quedamos en libertad Pero no es una propuesta Indecorosa Abusiva Es buscar Ya un acuerdo ¿De dónde sale el dinero, presidente? ¿De dónde calcula que va a salir el dinero para comprar este? Pobremente Este Hay Presupuesto Es que Ya no se roban el dinero El problema de México No era la falta de presupuesto El problema de México Era la corrupción Presupuesto Tenemos Tenemos A A B B A A B B A A